Si lloras por mi, yo no tengo la culpa, fui parte de ti y no te olvide nunca. ¿Recuerdas quizás las cosas que han pasado? ¿Qué lejos ya estás? ¿Qué lejos has quedado? Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, si te has quedado sola. Muy sola, si sufres por mi, será porque me quieres. Si lloras por mi, será porque me extrañas. ¿Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir? Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, si te has quedado sola. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, si te has quedado sola. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, si te has quedado sola.